Los Juguetes para Niños Más Peligrosos del Mundo Parte 3 Las muñecas Barbie seguramente son los juguetes más famosos de todos los tiempos Pues en el año 1991 sacaron esta muñeca que puso en peligro la vida de muchas personas Se llamaba Barbie Rollerblade Que a primera vista parecía una muñeca Barbie normal con unos patines Pero el mecanismo de los patines era prácticamente igual que el de un mechero Cuando deslizaban la muñeca por una superficie lisa saltaban chispas Que podía provocar incendios, por ello la retiraron del mercado antes de que pudiese causar grandes daños A finales de los 90 la serie Teletubbies sacó una línea de muñecos que hablaban Poco después del lanzamiento los padres empezaron a quejarse de la muñeca Po Porque la escuchaban decir palabras como muérdeme el trasero, gordo o feo De pequeño siempre quise unos Moonshoots Son básicamente unos mini trampolines para simular que estás andando por la luna Este juguete ha causado miles de lesiones a los niños, aún así siguen a la venta Gracias por ver el video